Saludos a todos hermanos como están como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy les habla su fiel servidor Emmanuel y en el día de hoy vamos a conocer una nueva banda que está emergiendo una banda que se está dando a conocer y necesita el apoyo de todos nosotros y créanme que cuando vengo a recomendarles una banda es porque verdaderamente es buena la banda se titula wild freedom es una banda hispana una banda proveniente de españa específicamente de barcelona fue fundada en el año 2010 y desde ese año hasta el día de hoy han pasado por momentos altos y bajos como la gran parte de las bandas pero sus sueños pero sus metas han mantenido con vida la idea de consolidarse como banda algo que me gusta de estos chicos es que aunque son una banda nueva tratan de mantener en alto lo que es ese estilo ochentero del hard rock inspirados por bandas como los guns and roses skid row motel crew y entre otras bandas más esto también siendo influenciados por bandas más actuales como hit crash diet eclipse hardcore superstar y santa cruz esta banda fue fundada en ese año 2010 por ian adrian y chris esto junto con un bajista que bueno en años más tarde iba a abandonar la banda algo también que me gusta sobre el inicio de esta banda es que estos chicos nacen de dos bandas que eran rivales y así como están escuchando dos bandas que bueno dentro del escenario se sentían como adversarios por así decirlo ya que tocaban siempre en un local en un barrio de barcelona eran bandas que siempre el público y que entre ellos se medían mutuamente siempre había como que esa chispa de rivalidad y curiosamente en uno de sus shows ambas bandas tocaron la misma versión de la canción de black saba si estamos hablando de paranoid luego de esto la rivalidad creció aún más pero luego con el pasar del tiempo ambas bandas se disolvieron fue entonces cuando los músicos dejaron atrás sus conflictos y unieron fuerzas para formar wild freedom esto junto con chris en la batería si así como escucharon verdaderamente me parece muy único este este nacimiento de una banda dos bandas que eran enemigas se separaron y unieron fuerzas en una sola y bien ahora hablemos un poco sobre el nombre de la banda si el nombre wild freedom hace referencia a un sentimiento que todos en la banda compartían en la banda nos cuenta que el título para ellos significa sobre una libertad artística que sentían al tocar juntos algo que los impulsaba de una forma salvaje y siempre dispuestos a sentirse libres de crear y actuar sin ningún límite sin importar todo lo demás y así enseñar al mundo de qué están hechos y bien ahora vamos a hablar sobre lo que es la vida de cada uno de los integrantes empecemos por su vocalista ian walt quien creció desde niño bajo las influencias del hard rock y el glam metal sus influencias son bon jovi brian adams y sebastian batch así también como algunas voces femeninas como cindy lauper y shania twain este vocalista desde sus inicios ya había formado una banda de punk rock en la que se sentía que bueno realmente no encajaba sus aspiraciones eran bien distintas él siempre quiso una banda de hard rock que le permitiera dar rienda suelta a su voz y bien ahora hablemos sobre adrian rock quien sin duda alguna es alguien muy perseverante y con un fuerte amor por la música desde pequeño con tan solo 11 años quiso tocar la guitarra por su gran admiración e influencias que tenía sobre el vocalista de green day y si billy yo también tiempo más tarde descubriría grupos que marcarían su vida en un antes y un después son grandes influencias para él como los guns and roses right again the machine y en la guitarra bueno sus influencias han sido slash book ahead y randy rod y bien ahora hablemos sobre el integrante llamado chris carres batería de la banda quien ha sido chico que bueno nació y tuvo una vida un poco dura ya que se vio envuelto en un barrio muy conflictivo por fortuna descubrió esta música cuando solamente tenía 10 años y empezó a sentir interés por estos grupos que siempre su padre escuchaba sobre todo la banda kiss en sus inicios quiso aprender a tocar la guitarra pero al pasar el tiempo descubrió que su verdadera pasión era la batería y bien ya los pocos años de la formación la banda se quedó sin bajista esto fue en el año 2013 es por eso que se fijaron en davis starblades de ahí siempre ha sido un chico que ha sentido cierta fascinación por las causas perdidas y los marginados así que tras años de insistencia sin resultados bueno consiguió un bajo y sin saber muy bien qué hacer con él se metió en una banda de rock desde entonces no ha parado de tocar en diferentes bandas y estilos variados sus influencias y bandas que lo ayudaron a conocer el bajo fueron los red hot chili peppers bon jovi ex japon y entre otras bandas ya luego de varios años luego de varias luchas luego de varias persistencias en cumplir este sueño llega el año 2017 y la banda ya cuenta con cientos de conciertos hechos pero a pesar de todo esto el grupo sentía un enorme vacío en su interior es aquí cuando jimmy entra a formar parte de la banda a principios del año pasado si en el año 2017 jimmy es el único integrante de la banda que no es de la ciudad de barcelona él nació en la isla de gran canaria donde comenzó a interesarse por tocar la guitarra de la misma forma que adrian se podría decir que una de sus bandas o la banda que más influyeron en él fue system of a down a los 17 años agarro su guitarra y se marchó a estudiar en la ciudad de barcelona donde tras tocar en varios grupos recibe la llamada y la bienvenida the wild freedom también podríamos decir que una de las características más curiosas de esta banda es la capacidad de sus integrantes de llevar una auténtica doble vida si así como están escuchando ya que estos músicos cuando no están volviéndose locos en algún escenario muestran una imagen de sobriedad en sus respectivos trabajos es decir que no son digamos unos completos borrachos por así decirlo como muchos sabrán los metaleros o los rockeros siempre se han conocido por estar hebrios casi todo el tiempo pero esta banda digamos como que mantiene un comportamiento adecuado para varios momentos en la vida ya que cada uno de los integrantes también tienen oficios fuera del escenario también les gusta digamos desarrollar otras metas personales el espíritu de la banda refleja siempre una gran energía y pasión desenfrenada eso lo plasman en cada una de las canciones Critos para los países de la chocolate es más похожísima mirar de esa piel, mirar de esa frontera en Internet y cumplen un Seek Deny On Fire Seek Deny On Fire es el título de su álbum debut publicado el 17 de marzo del pasado año 2017 Esto bajo el sello discográfico de Fish Factory Este álbum fue grabado por Jose Ruiz en el Wild Sound Studio y masterizado por Moe Applebaum El título del álbum hace referencia a esa esencia que deja el grupo en cada escenario Se podría decir básicamente que son esas ganas que tienen siempre de romperlo todo Hasta el momento la banda ha podido realizar 3 giras presentando su álbum debut La primera esto en el ámbito nacional de su país España Donde ya llevan realizadas 20 fechas hasta el momento desde la salida de este álbum También gracias a este éxito les surgieron oportunidades para abrir fronteras Y hacer una gira europea por República Checa, Eslovaquia y Polonia en noviembre del año 2017 ¡Gracias! 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 Actualmente la banda se encuentra trabajando duro en su próxima gira La cual les llevará por nada más y nada menos que países como Rusia Todo esto durante el mes de marzo de este año También y muy importante la banda se encuentra preparando y componiendo su siguiente álbum de estudio El cual promete que será mil veces mejor que el álbum actual También una de las grandes metas en este año para la banda es formar parte de grandes festivales Y poder expandirse y llegar a más amantes del metal y del hard rock en todo el mundo Así como llevar su show y su energía hacia donde el destino los lleve Y si amigos así como han podido escuchar esta ha sido la historia de una banda que tiene mucha hambre Si mucha hambre de comerse el mundo Y de cierta forma lo están logrando Como pudimos escuchar es una banda muy aventurera Una banda que siempre está dejando todo en el escenario Pero también es una banda que no se limita en sus proyectos También tienen trabajos y tienen digamos una vida un poco más personal Pero ciertamente me ha agradado esta banda Es una banda que es muy sincera en sus sentimientos Es una banda digamos muy fiestera por así decirlo Llevan esa energía del hard rock en sus venas Y es algo que se transmite con solo escuchar su música Se las recomiendo profundamente Aquí abajo en la descripción de este video van a aparecer todos los enlaces para que vayan a visitarlos Les recuerdo que a pesar de que esta banda ya haya viajado por distintos países Su público local, el público hispano es el público digamos más importante para ellos Ya que somos las personas quienes lo estamos viendo crecer Y es muy importante para ellos tener todo nuestro apoyo Así que chicos los invito profundamente a que escuchen la banda A que le den todo su apoyo Ya que sería grandioso que bandas de Hispanoamérica crecieran Y esta es una banda que se merece llegar aún más arriba Y bien hermanos ya sin más nada que decir Se despide su fe el servidor Emanuel No sé nada más que hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!